Tengo atrás lo que hacer, lo que se debe, vamos a festejar a traer amanecer Te esperamos después del tablado, siempre hay pa' tomar, nunca para comer Te invitamos a traer el asado, quiero tomar un vino y prueblar Te esperamos después del tablado, siempre hay pa' tomar, nunca para comer ¡Gracias!